100 Palabras de Víctor Hugo Hernández Por supuesto que hay excepciones, no se vale generalizar, pero en el balance salimos perdiendo, casi nadie se salva Este año habrá elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintararro, Oaxaca y Tamaulipas Casi 500 cargos de elección popular, en el 23 Coahuila y el Estado de México Así que si queremos entender la política en estos tiempos, conceder usted que todo lo que se haga y diga, lo que se ataque y defienda Lo que se proponga será bajo la óptica de lucha por el poder, los recursos, los proyectos de grupo, no de nación Así es la política, aunque no nos guste ¡Gracias!